El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria organizará a partir del próximo lunes 4 de junio la Semana del Medio Ambiente, iniciativa que busca, entre otros objetivos, potenciar la energía sostenible, el uso correcto del agua, la bicicleta como medio de transporte alternativo y el fomento de los huertos urbanos en el municipio capitalino. Con el título Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, el Gobierno local contará con las instalaciones del Centro de Recursos Ambientales del Pambazo como escenario principal de los distintos talleres educativos, conferencias y actividades de ocio que se organizarán hasta el jueves 8 de junio. Con esta iniciativa se quiere aprovechar para generar espacios de encuentro y reflexión que permitan poder valorar cuestiones como la ecología, medio ambiente, urbano y salud. También se reflejará la complejidad de los escenarios energéticos, así como los impactos en la economía insular y la movilidad urbana sostenible en el municipio. Gracias por venir a esta presentación de la primera Semana del Medio Ambiente de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que presentamos en el seno, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el próximo día 5 de junio. Y hemos querido desde el Ayuntamiento organizar toda una semana de actos, eventos, conferencias, charlas y actividades con distintos ejes medioambientales. Me acompaña en la rueda de prensa la directora general de Malsa, Laura Rivero, porque Malsa es el patrocinador oficial de esta Semana del Medio Ambiente. Y le agradecemos muchísimo la colaboración y la implicación de Malsa. Comento un poquito por encima lo que pretendemos conseguir con esta semana y hacemos un repaso de los que nos parecen los eventos, las actividades más importantes. Y después Laura comentará la implicación de la Compañía Municipal de Aguas en la Semana del Medio Ambiente y después cualquier tipo de pregunta que quieran realizar de esto o de cualquier otro tema, pues sin ningún problema. El objetivo está principalmente en presentar en sociedad el Centro Municipal de Recursos Ambientales del Pambaso. Creemos que tiene la entidad suficiente como para no simplemente hacer una inauguración oficial, sino en marcarlo dentro de toda una semana de eventos y actos, además coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. Y esta semana nace con espíritu de perpetuidad, con permanecer en la filosofía que va a tener la Semana del Medio Ambiente, permanecer constante en el tiempo, que realmente tengamos un nuevo espacio en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria relacionado con el medioambiente, donde todos los recursos ambientales de la capital van a estar expuestos en el Centro Municipal de Recursos Ambientales del Pambaso. El pistoletazo de salida será la Semana del Medio Ambiente, pero a partir de ahí habrá de forma periódica actividades, eventos, encuentros, espacios de reflexión para todo lo que tiene que ver con el medioambiente. Los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria podrán contar, a partir de la próxima semana, con un nuevo espacio para disfrutar, para aprender, para convivir, para reflexionar sobre todo lo que tiene que ver con el medioambiente. Empezamos de forma fuerte, de forma potente, de forma exigente, con una semana cargada de actos, pero cuando termine esa semana será lo común, será habitual, que en el Centro Municipal de Recursos Ambientales, el nuevo que inaugurará el alcalde el próximo lunes, día 4, pues haya espacios de reflexión, conferencias, actividades, talleres educativos, todos relacionados con el medioambiente, a partir de la semana que viene, siempre en el Pambaso. Pues cada uno de los días lo dedicamos a una temática distinta, son los que realmente tenemos puestos los retos del futuro de la capital en estos ejes medioambientales. El primer día dedicado al agua, la implicación de Malsa en esto fundamental, la historia del agua, cómo era el uso del agua en la capital, tenemos el día lunes, el día 4, por tanto, además de la inauguración oficial del Centro de Recursos Ambientales, tenemos el día especialmente dedicado al agua. El Consejo Insular del Agua también está participando, vamos a poder ver una exposición sobre las antiguas cantoneras de la isla, las antiguas cantoneras de la capital. Tenemos mucha ilusión puesta en un sendero verde en el propio barranco del Guiniwada y en una ruta, tanto de senderos como ciclista, que conecte la estación didáctica Fuente Morales con el Centro Municipal de Recursos Ambientales, el Pambaso, y queremos habilitarlo de la mano del Consejo Insular del Agua para que también se conecte con el Jardín Canario. Así que, por tanto, el primero de los días dedicado al agua. La filosofía de toda la semana es que durante las mañanas va a haber actividades didácticas para colegios y actividades profesionales formativas para personal del ayuntamiento y personal de otras administraciones públicas. Y por las tardes se abre el Centro Municipal de Recursos Ambientales a la sociedad con distintas actividades para los ciudadanos o actividades que vamos a realizar en distintas calles de la ciudad, terminando todas ellas en el Pambaso. Ese es el esquema que va a tener la semana, siempre las mañanas dedicadas a docentes y profesionales del medioambiente y las tardes dedicadas a la ciudad en general. Así que, el lunes dedicado al agua. El martes dedicado a la movilidad. Saben que es uno de los ejes importantes que estamos trabajando desde el ayuntamiento a lo largo de este mandato. Pues habrá distintas exposiciones y actividades educativas por la mañana relacionadas con la movilidad. Habrá espacio de reflexión sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible con distintos servicios municipales y otras administraciones. Tendremos también un espacio de reflexión sobre la declaración de servicio público de transporte individual en bicicleta. Todos los actos que están recogidos en el programa son públicos. Tanto ustedes, los medios de comunicación, como cualquier ciudadano, organización, colectivo, puede asistir a cualquiera de los actos sin ningún tipo de problema. Tendremos una ruta ciclista desde el puerto hasta el Pambaso ese martes por la mañana dedicado a la movilidad con distintas charlas explicativas a lo largo de la ruta sobre el litoral y sobre la movilidad en bicicleta. Y tendremos una experiencia novedosa por la tarde. Como les comentaba antes, queremos potenciar mucho el eje del barranco del Guineguada, el eje entre Fuente Morales, que es un recurso municipal, y el Pambaso, que va a ser un nuevo recurso municipal. Ese eje, tanto peatonal como ciclista, queremos potenciarlo mucho. Y, por tanto, el martes por la tarde habrá una primera experiencia de una ruta ciclista por el centro, por el seno del barranco del Guineguada, uniendo esos dos puntos neurálgicos del medioambiente capitalino, que son Fuente Morales y el Centro Municipal de Recursos Ambientales del Pambaso. El miércoles, día 6, se dedica al tratamiento de los residuos y los servicios públicos básicos. Por tanto, limpieza principalmente y parques y jardines asumen el protagonismo. Habrá distintas actividades, siguiendo la filosofía de toda la semana, distintas actividades educativas, docentes por la mañana, también formativas para profesionales, y por la tarde ya se abren los talleres, las exposiciones, las conferencias y los coloquios a la sociedad. Explicaciones de cómo se limpia la ciudad, qué tratamiento se le da a los residuos, la maquinaria nueva que la ciudad ha estrenado hace relativamente poco tiempo de limpieza de parques y jardines. Así que, por tanto, el miércoles asume el protagonismo tratamiento de residuos y servicios ambientales. El jueves hablaremos de hogares verdes y medioambiente. Cómo hacer que la familia se implique en la política de uso responsable de nuestros recursos ambientales. Aquí asume otra vez un protagonismo importante el agua, uso eficiente de las energías dentro de los hogares. Así que, por tanto, el jueves, dedicado a los hogares verdes, distintos espacios de reflexión, organizaciones como Ecologistas en Acción o como Benmajec, están participando en la semana y tendrán un protagonismo importante este jueves, día 7 de junio. Y, por último, la semana termina dedicando el viernes, día 8, a la alimentación responsable y al medioambiente, con un eje importante que vamos a potenciar de forma notable durante las próximas semanas y próximos meses, como es el eje de los huertos urbanos. Actualmente, Las Palmas de la Canaria tiene dos huertos urbanos, uno en el barrio del Polvorín y otro en el barrio de Siete Palmas. Vamos a notar cómo en los próximos meses se va a experimentar un avance importantísimo en la expansión de huertos urbanos por distintos rincones de la ciudad y cómo gestionar esos espacios y qué uso darle a la alimentación que se genera, a los productos que se generan en esos huertos urbanos. Muchísimas gracias, don Ángel. Muy buenos días a todos. De la exposición que ha hecho don Ángel Sabroso, es evidente que mi presencia aquí viene más que justificada por la íntima relación que existe entre agua y medioambiente. Creo que es una relación íntima que, en el caso del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, es más intensa, si cabe, por las especiales condiciones del territorio, con una orografía complicada, una densidad de población elevada, que obliga al bombeo continuo del agua, tanto la desalada como el agua residual, y, sobre todo, porque requerimos de la producción de agua de abasto mediante la desalación, lo que conlleva un gasto energético también considerable. Así que, en el marzo, no hemos dudado ni un momento ante la propuesta lanzada desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de la mano de don Ángel Sabroso, para colaborar en esta Semana del Medio Ambiente, en el que, como ha puesto de manifiesto, se combinan una serie de actividades lúdicas y formativas con las que se pretende, entiendo, avanzar en la conciencia social de que esto del medio ambiente es una cosa que es responsabilidad de todos, en la que todos debemos estar, todos debemos poner nuestro granito de arena. Y en Emalsa desarrollamos actividades que van un poco dirigidas en esta línea, abriendo nuestras instalaciones a la comunidad escolar y a cualquiera que quiera tomar conciencia de la complejidad que supone la gestión del ciclo integral del agua, y consideramos que esta es una iniciativa más que promoverá que vayamos asumiendo todos la responsabilidad que en medio ambiente tenemos. Es decir, que pequeños gestos en el día a día pueden llevar a dar pasos de gigante para que esta ciudad sea un sitio mejor para vivir. Me refiero a pequeños gestos como coger el transporte público, usar el transporte público, usar la bicicleta, hacer un tratamiento adecuado del desecho con la separación de vidrios y demás. Y en lo que a Emalsa más directamente se refiere con un uso racional del agua y un uso también racional en el que se insiste en ocasiones menos, pero que es igualmente importante, que tiene que ver con el uso adecuado de la red de alcantarillado. Es decir, evitar meter, disolventes, aceite y cualquier otra cosa, porque en ocasiones por los colectores de esta ciudad viajan cosas que sorprenden y que evidentemente generan obstrucciones importantes y malestar en el funcionamiento.